Lo hago, por más que a esa persona que no le guste que lo haga, es el tema del agradecimiento. Varias personas a las que tengo que agradecer. En primer lugar, bueno, malignamente yo les quiero agradecer mucho porque junto con ella hemos compilado, hemos trabajado en la compilación de esta antología y bueno, también agradecerle a ella porque fue la que verdaderamente puso el título de alejanía, si lo dejo a... También te agarraste. No, 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 ahora te toca por hacer un cartelón. Bueno, también, bueno, obviamente, obviamente, obviamente también... Que estoy indígena. Sí, sí. No, no, obviamente también agradecer a mi señor, a Marcos, a Marcos Zilber por el tema de la cual se da más juntos Estamos en decir papá Como el texto de Contra el Papa Ay, me sorprendí No, no, bueno Agradecerles a Amo Por la participación En la antología En la antología Con el diálogo Que ambos planizan A la otra etapa Así que, bueno También contarles Que Alemania ya ha sido Presentado previamente Primero En el Festival Internacional de Poesía Del Atlántico Que el querido Carlos Garzola No organiza todos los años Lo presentamos allá Y luego se ha presentado En un lugar que realmente Estuve por primera vez Conocí a Amorosa Hace mil años Que tampoco conto Pero bueno Un juntazo La verdad que la pasó Como bárbaro E inclusive la gente De Manuel Plata Tuve la oportunidad De volver a presentar El libro Y en abrazo de voces Que habían sido invitados Por la cita Del grupo Pretextas Bueno, yo quiero también Visionar Las personas Que conforman Que conforman Las teologías Pero Bueno, está conformada Por Quien es Carlos Enrique Cardolano De Manuel Plata María Marta Donet De Caramía Provincia Santa Fe María María Julia Druid De la Ciudad De Masa Provincia Buenos Aires Certe Julio Olivari En realidad De Victoria Provincia Buenos Aires Pero van a la misma De Plata Ana María Mayor Cecilia Moncalvo De Escobar María Monente De Capital Cecilia Ortiz Provincia Buenos Aires María Nocalente De Capital Alicia De Trin Pastores De Capital Esther La Cota De la Provincia De Tucumán El querido Doctor Rojas De Tucumán También Ella Sartori De Capital Y Norma Estasque De Capital Les quería enviar Un saludo Antes que me olvide De Esther Aposta Y de Ernesto Rojas No han podido Asistir Pero les quiero dar Un abrazo A todos Los participantes Y a todos Los que Están a coca En el plan Bueno Yo ahora Les voy a pasar Acá con Con el señor Que tengo misqueada Con ambos Que les va a dar Una fuerte De Ya La conversación Diálogo Y vamos a hacer Como que se estuviera Presente No sé Que pasa El divón Pero bueno Así que Esto es El paso Mambo Para que le diera Una palabra Yo prefiero Hablar en voz alta Porque esto Aparece como un intermediario No me resulta Muy simpático Si no Si no Se oye bien Entonces Si apelo Por ahora Vamos bien Si Antes que nada La necesidad De aclarar Algo El señor Ramiro Silvers Es el momo Pero esto Que está acá No es mi nieto Que lindo Que bueno Que vivificante Que cario En borrar tantas caras Conocidas Y tan queridas No es como eso Lo que me permite a mí Hacer una suerte De confesión No me gusta La presentación Previsibles Aburridas Arregladas Es una suerte De Un negocio Espurio Entre el presentador Y El autor Habrá Excepciones Supongo Pero de todas maneras Previsibles Y aburridas De modo que Omito Esa palabra Que me alija Bastante Y prefiero Que conversemos ¿Si? Y yo Este Comentarle Algunas cosas Y repetir Cosas que vengo Diciendo Hace muchísimo tiempo Porque creo que Es que no La necesidad No de repetir Sino de Insistir Sobre cierto Razonamiento Y sobre cierto Sentimiento Y que he notado Esto acá Una suerte De machete Porque hasta no Hace mucho Yo hablaba De corrido Y esto me remite A una última Conversación Que tuve Con el querido Hermano Madrazo Una semana Antes De su fallecimiento Hicimos una Plaqueta Conjunta Muy modesta ¿Si? Donde De alguna manera Pusimos por escrito Las cosas Que nos decíamos Porque todas Todas las noches Tenían la llamada De Jorge Ariel Y donde Él me decía Tomaste ya La coloradita De tal cosa Y yo le decía Tomaste el tónico De tal cosa De modo que Hicimos una pequeña Plaqueta Que titulada Algo así Como conversaciones Entre amigos Y eso Donde no hablamos De poesía No hablamos De literatura Y hablamos De estas De esta suerte De 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 travesía O travesura Misma Que es la misma vida ¿No? Pero Como inevitablemente Trabajamos De puertas Hace muchísimos años No pudimos Evitar Que la poesía Asista Porque Convengamos Seamos sinceros Yo especialmente Es decir Si no Hablemos De lo que hablemos Si publicamos Una plaqueta De poesía Si la poesía No está presente No No vale No vale Está presente Está presente Bien Y ahora Que este Eva Es lo que yo llamo El machete Para no Confundirme Porque Bueno No es Un problema De senilidad Prematura Y nada por el estilo Pero también También Y hay que asumirlo Con absoluta responsabilidad La responsabilidad Que no entra En la angustia De la que se va a venir De aquí en más Sino En la felicidad De recuerdo De haber vivido Esta vida Sobre todo En la poesía Sobre todo En la poesía La poesía Representa la mayor Expresión De la creatividad Eso Que ilumina El pensamiento Y estremece El corazón Yo le decirse Que la poesía Acude como Salvador De la misma vida Puede ser O no Pero nada Que niega A la poesía El poder De contención De rescate De zozobra Para ahuyentar La oscuridad Y los fantasmas El poder De la poesía Impresionante En el campo De exterminio De ausmich Primo Levi Leía A los demás Condenados A muerte Leía La divina Comedia Y En el texto Que En el cual Yo me participé De ese episodio Dice que Algunos No Obviamente No entendían El idioma Porque había Gente De distintas Que hablaban De distintos idiomas Pero lo que es El poder De la poesía ¿No? El poder Impresionante De llegar al corazón Con la musicalidad De la palabra Poética Y gente Que se emocionaba Con una palabra De un idioma Que no conocían Esto de homenaje Me parece total Y absolutamente justo Necesario Pero la palabra Homenaje Me resulta Un poquito Delante De un tanto De protocolo Académico De uno Que yo creo Que si tenemos Que recibirlo Porque se trata De un homenaje Pero vivirlo Como si fuera Una celebración Porque que menos Que celebrar La felicidad De pronto Poder consumir Un alimento Nutritivo De ese De esa Calidad De De caloría De nutrición Que tiene la poesía De Alejandra Pisarni Y sobre Alejandra Pisarni Tenemos que nombrarla Dentro de Una Una serie Una lista Mejor dicho Por el fin trágico Que tiene antecedentes Célebres Como el de Alfonsina Lugones Kioga Y siguen Las firmas La palabra Poética Que sigue Continúa Como acto De afirmación De vida Y Januzzi Gelma Madrazo Ángeli Y otro Y bueno Nosotros Me cuido Le damos Una lista De espera La obra La obra La obra De Alejandra Pisarni Es obra Que le lee Al lector Y su voz Y su voz Vale Como declaración De principio Su palabra Es la de la Soprano Cantante De la partitura Poética Y que me dice Porque leer Ese nivel De poesía Inevitablemente Es oír De la voz A la autora Que me está diciendo Seguramente Que la poesía Es hija Del asombro Que la poesía No se escribe Se alumbra Que es La palabra Inductora De una Percepción Emancipadora Poesía Eso que Busca La palabra Para Encontrar Renombre Al silencio Poesía Eso que Busca El silencio Para poner Renombre A la palabra Y me dice Que actúa Como Un especialísimo Resplandor Del lenguaje Un santo Mortal Del lenguaje El representante Más genuino De lo no Contaminado Por el interés Y el lucro Y corre por mi cuenta De recordar Es inútil Que algún empresario Se empeñe En evitar Que el poeta Que está De empleado Se distraiga La poesía No No trabaja Con la bolsa No No apuesta La bolsa En cuanto Al trabajo Ontológico Es interesante Es importante Y es Saludable Que el poeta Aparezca Como El conductor De la locomotora De una locomotora Es muy importante Eso Y es altamente Valioso Lo vemos venir Con el faro De la locomotora Como viene La palabra poética A partir del libro Pero yo me digo Cuanto Cuanto más valioso Cuanto más pesa Cuanto más rico Cuanto más nutricio El tren De la poesía Donde vienen Todos ustedes Sin ninguno Y yo noté Por ahí Sobre la poesía Que dice También Y la que sugiere La de Alejandra Pizarri La que dignifica Enriquece Y le dona Orgullo A la condición Humana Alejandra El bosque Agiganta Y multiplica En la palabra Cada partitura Cada partitura De esta antología Al fuego eterno De la poesía Lo inmortaliza La palabra De cada uno De ustedes Muchas gracias Queridos Muchas gracias Quería Anotar Los agradecimientos Quiero agradecerle A A A A Diego Benet Por la Por la De la nación Y bueno Comentarles También Ustedes verán Cuando nosotros En ediciones Hemos armado Hemos una antología Sea las Temáticas Como estas O las Garzodias Que son Antologías De nuestro libre Ustedes Podrán ver Los nombres Que se han ocupado Y los En este Prima También No solo La pedagogía Sino también Que sea federal O sea nosotros Lo que intentamos Es que verdaderamente Se unan las voces ¿No? Es que Realmente hacer Antologías Por regiones No le da sentido Porque todo mundo se conoce Si uno va a hacer Una antología de Cuyo Todos los Cuyo No se conocen La idea es justamente Contactar Que estamos En los distintos lugares Del país Para que la gente Se vaya Conociendo Y se vivir Esa es la idea Así que bueno Ahora vamos A los más importantes Y a los protagonistas Así que Protagonistas Porque son todas Niñas Así que Niña No hay ninguno Y bueno Las voy a ir llamando Así Sí Pero de los que van a leer No Así que bueno Voy a ir llamando Vamos a ir llamando todos María Paz Adoné 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 ¿Te animás? Sí Ah, ¿y dónde dice compartir? ¿Después aparecerá? Cuando finaliza, después te aparece un circulito así y dice compartir Perfecto ¿Te animás? Sí, sí Gracias Bueno, la idea es que pasen dos y va a estar haciendo una rota de cada uno y después están pasando un micrófono Y después vemos, después de los tres que le han utilizado, la de uno, una rota, otra, 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 otra A ver, hacemos tres rotas, la de uno lo pasa, la de uno, la de uno, la de uno, la de uno ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es mi cámara? A ver, ¿cuáles tenemos? Una, dos, tres, cuatro Uno, tres Dos, tres Acá hay una silla Hay otra más Ok, luis Y la otra es Y la otra es Va Lo que tenemos que decir es que Marco Silver a pesar de toda la trayectoria que tiene conformó el grupo más importante que se llamó la sociedad de los poetas amigos así que por ahora no basta voy a pasar cuidado cuidado bueno el piso lo pasó son de vuelta por lo que vos queda vos sabés que yo te quiero no, no, no la pregunta va a ser que como vamos a tratar de entrar en un estado poético de que vayamos leyendo y no aplaudamos hasta el final ¿no puede ser? que se me ha olvidado que se me ha olvidado pero no, no, no pero usted se dice que van a comer no, no no, no porque se dice que van a comer pero son una de las cosas no, no, no usted sabe usted sabe que para mí usted sabe que para mí María Martaona en conducción no, porque ¿quién lo arranca? eso ya sé donde lo sacaste es un invento pretexto no aplaudo no, ¿sabés de quién? mejor que por la dió ah, sí en México leímos en una universidad entonces leíamos un poema cada uno para entrar en Lima y arranque por la punta Buenas noches un poco difícil comenzar a leer luego de disfrutar las palabras en una voz que voy a pedir una palabra que suena a tu nombre que me marcó Alejandra que se amén me marcó comencé a leerla en principio no la comprendía cuando capté su manera de leer su vida y la de los demás ahí fue donde la sentí la sentí conmigo y lo que dijiste Marta realmente me emocionó muchísimo ¿alguno de ustedes la conoció? no yo por su nombre no no la conocí pero a veces me pareciera que la he conocido que he estado con ella sobre todo cuando voy leyendo sus libros diarios donde ella iba anotando no todos los días lo que le pasaba lo que observaba lo que le causaba una palabra de la madre de la hermana de algún amigo llegó esto y no interrumpió no, no, está bien Marta verla certita y oír lo poco que dijo en una reunión que teníamos de fruto de la billete uno hoy puede adivinar que el fin trágico de ella comenzó muchísimo en su obra digamos en la calculación que se hizo en el sudor diario de que aunque ella iba matando y si no lo es a mí lo está bien y como que si pudieras hacer algo para meter a la verdad esa es la sensación que yo tengo Alejandra si hubiera podido darte la mano ella necesitaba que la comprendiera más que nada que la comprendiera creo que por ahí empezó su su sentimiento de vacío de que no era comprendida y bueno eso me marcó sus palabras me recordaron me recordaron mucho lo que voy leyendo en sus diarios voy a tratar de leer primero voy a decir celebrando a Alejandra una frase de ella que dice siento un libro dentro de mí un libro que me atraganta para no perder mi huella escribo soy esencia y gritos sumergidos aguento estrenar un par de alas si debajo de mis pies brama el universo me sostienen los pájaros con su liturgia poblada de alturas los pájaros que me habitan más allá de todos buscan un lugar antes que la lluvia desmemoriala grave en mi frente preguntas y circunan como lejana música por un costado de mi sangre soy reenveguida huelga de un espejo cuando silencio la llana la llana gracias por la convocatoria gracias por todos los que están acá y a todos los que están acá gracias para seguir resistiendo ahora la muerte es amigable desde que era niña danza en mis jardines llegan noticias de lugares lejos ha borrado tantos rostros familiares en los campos pero ya no le temo yo me levanté de mi cadáver yo fui en busca de quien soy solo que vi mi rostro y tuve miedo ardo esta lina se deshoja de este cinismo atarde y oculta su antigua sombra he de morir de cosas así al final que es aquí ardo como hielo seco en el interior del agua canta una música de botas lentas calmo en el hielo una y otra vez buscando el vacío que apague la llama cierro la puerta al sentido tuyo el monte y la caída cierro para ver cillo oxígeno cillo hielo mío me quieres tan y firme el tiempo se detiene y es eterna la llama salir al bien de la caída que me hace ver detrás de la puerta gracias hermanos cuando nacemos comenzamos a vivir y es una paradoja la vida porque también comenzamos a morir desde San Pablo hay un rostro salvajemente asomado al día que se abre en dos noches iguales Alejandra fui despetada al nacer deshijaron mi hambre y el frío fue cubierto por ramas y almifle que acercaron a mi boca para apagar el sol una loba me alimentó en lo de sus pechos mientras bebía esa leche amarga que envidiaba el dolor y mi nacer entre dos mares fui animal de arena la sombra del aullido fui temblor y tuve miedo miedo de ser cordero y miedo desde ella me descubrí de inocente y blanca fui despetada al nacer un girón de viento soplado desde el abismo y perdí entonces mi derecho a ser esencia inconclusa alma partida en dos ya hace ahora una parte de mí con los restos de cordón en la alcantarilla que me cierra de lejos aquel bosque de trinos y la otra solo el espesor que alimenta un cuerpito separado del vientre del duro amor fui despetada al nacer me alimenté de una loba y crecieron entonces el pelo y los cuernillos ahora aullo solo aullo cada vez que muero no dejas se borró tu nombre con pesadez lo ignoro y desconozco el amor y los miedos pequeñas cuchilladas sobre hojas carnosas apenas amarras otra cosa no soy hasta un sustantivo indefenso simbular redeguñada con el mar y los rincones hurgando raspando las rodillas los sueños entre nubladas paredes regazo de tu orpresa tenaz otra cosa no soy más que una pregunta ¿dónde estás? espero busco tu voz mi sed se transforma en otra ciudad la tristeza simple y plural acaleza los rincones entre hojas apenas amarras otra cosa no soy ¿dónde estás? ese hambriento lenguaje al rojo al rojo vivo retosó ya la desviadada en el sitio de los muertos terroso de la flor sanguínea ya llamó a las puertas del herrombre ya le dio a la bestia niña ya le dio y comió con el espalpajo el grano y lo tendrán en la granada mora que enamó la naciente enamorada charlas con mamá de Alejandra del libro linterna sorda toda la noche hago la noche toda la noche escribo palabra por palabra yo escribo la noche estás en la luz de la tarde con tu voz de transitar los lugares y atravesar las horas calmas venís con los brillos al atardecer a sentarte a mirar cómo entra la noche en el bosque etérea de luna que duele hay gastros tuyos en la casa de garañas de plata montan una escena un pasado de hichas enhebradas que buscan señales en el nido del tiempo es el raspar los brazos y mirar los racimos dejemos juntas una trama de familia perdida un álbum de muertos que revivir se me ha cerrado la garganta madre y cuesta liberar las palabras te sentás a conversar en la silla vacía una voz en sordina me susurra a la hora de que empieza a escucharse el chistido de jugo entre los árboles bueno gracias por la compatibilidad y por el espacio canto de moranas a mi madre a la memoria del cuerpo de devolver a mis huesos en duelo y de comprender lo que dice mi voz Alejandra de salida derrotero sutil de almas cantos primordiales en corro el viento en sucesivo ritual pasajes a las nocturnas maras eterna murada a la vida dilúteras camina sobre gatillos en el viento alfombra de noche y cierra azul la tierra verde aletea en su boca es hora de cenizas dejo caer palabras en el día que aún me almacen y predicen mis letras enlazadas un incendio de buenas noches sufro el negrés de un mundo tiembla la tierra en nuestros ojos vuelo en sus jardines que no podré conocer van firmando sus femenios capullos me asusta una torre de vidrios y artículos granos de sal y todos los ojos se hacen pátal sin miedo todos son todos invento una melodía en la esperanza no puedo encontrar lucidez cuando me aguarda el amanecer en aguas borrosas y titulares en negro levanto cada palabra del paz imposible en qué espejo vení para encontrarte perdí el rumbo y ahora extraño la suavidad de tus manos hubiera querido morir en el desfile de tus ojos galletas tan fúdulos pero no hoy la muerte invita desde tu ausencia bueno las verdaderas fiestas tienen lugar en el cuerpo y en los sueños Alejandra dijo cuerpo que vaciado se acobarda guarda su temblor como un tesoro teme salvarse ahí en la espera un rumor a Lila rompiéndose ¿Quién siente mi frío? brillan los ojos de madre rodeando el aura de la cabecita de su hijo pequeños pies que sangran lastimados de viento aprieta fuerte el rosario y mastica una plegaria que nadie escucha un sombro de miedo muerde los pedazos en su soledad de mimbre ¿Quién más siente mi frío? pero los rostros impalpables cierran los ojos y muelan sigue ella risando y pregunta ¿Alguien siente mi frío? pero las miradas no hablan no dicen Ave María no rezan Padre Nuestro Madre boca de maxilar quebrado a la altura del dolor a rasos muertos ella se arrodilla se ofrece como sacrificio como único sacrificio en el altar de piedra ¿Quién más siente mi frío? y sangran los diminutos pies sangran en esa infancia sin juego en esa plaza moviliza como la vida que se agota se agota de vivir la luna cuando cierra la noche pero no no es el frío no es el soplo o los pies pequeñitos ni el candor de una angustia tampoco es cuando las tinieblas no no es allí la hora de los muertos Aguas turbias hay días en que mis palabras muelen a estiércol o con el agua quizás deba buscar en el fuego pasa un agua irritante sucia cantilo sobre la almohada cantilo sobre la mesa externa furia que no andejece una piedra que luce una pregunta solo responde la camisa un papel entre las fiestas de la doquina tratando de brindar la voz todos los días me asalta la esperanza escribo tal vez tal vez baje por el acantilado sin mirar atrás una vez lo dice esa espesura ese bosque el suelo todo elante tan diminuta la prisionera la del reposo la del reposo bestia cantora esa que viene con los silenos la del retardo esa que hunde sus luces negras en la mañana la del murmuro la suspensiva la desbocada la encantadora de la vigilia esa que durga la premiadora esa carnívora esa de la voz ese menudo soplo tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña Alejandra Pizarri me ha pasado la muerte tan de cerca un leve susurro en la cortina un roce inaudible alguien dormía en esa cama alguien que ya no está se ha olvidado el cuerpo en este mundo y viaja sin retorno presentía un cada movimiento el velo traspasado de una sombra solo un solo atrancado en lo profundo con la violenta suavidad de lo que tiene que ocurrir menciónes menciónes insordijan la gata se enchabó bajo sus uñas retractan el tazo del cisme sus ojos los licensarios sudan en sus pupitas el aderno sublevajitos es hora de fracas ofrendas ella lana en oro y huesos nudos de un relámpago el toro huye entre cuébulos en su lengua tiemblan por la orden de una cintura aleluza del camino dos topazos cercanías cuatro venas se sacian de viruta en el aire y solas de lluvia oración inclinado a los huevos de gran sombras aceitan fieles sobre el húmedo tapón lanzan carnes vientos sudura los genillas y vidos de bravada y solas encendidas me pertenece el asombro la ficción de un instante el color en el olvido esperanza en arena y trozos de sol vuelos sin tempestad palabras escribentes la oscuridad que no teme me pertenece esa voz que calla que abraza el infinito que entrelaza el grado de saber lo que ignoraba y se revela cuando son observados veo la luz demorando por fuera de mi vida inocente en mi boca me han nombrado el latido de luz de esta mañana como un faro custodia de lo que resta de las sombras y me acerca al tatuaje de mis tetras sobre un papel en blanco y de pertenejo yo no lo sea pero trazo mi venganza contra esta conspiración del mundo para el que soy invisible como invisible hay una palabra como invisibles son los rostros de la muerte que se acerca tan entera a ella tan minúscula yo y no le temo será interminable este rodaje de fantasmas voy a permitirle un poema de la porta y después comenzar con un poema de alimento que fueron los únicos autores que no pudieron asistir a ninguna de las presentaciones que hicimos antes este es el que la porta yacer sobre las vidas desde mis antenes insomnios la noche me aborda esa pasajera de sombras me escudriña me viaja por los pies de la piel por las nervaduras de los sol y en ese gesto tan suyo de apagar las luces enciernes de secretos donde late la luna la palabra luna de nácar y de fuego y las mareas se mecen a la luz de la ovela del recuerdo me viaja la noche de ida y vuelta hasta el hueso me huele la cabeza de borriones me rueda con sus vagones de sueño me tira paquetitos desde el cielo amores desamores muertes y resurreciones de papel de diario anda y desanda en el trayecto mis días lácteos mis gracias de polvo incandescente me camina despacito con su corona de sombras y yo me quedo quieta es lo más parecido a ya ser sobre las vidas extrañas alejandra alejandra debajo estoy yo alejandra esa mujer esa mujer que me habita carga en sus alas pájaros libres crímenes de león rebaños sobres y un ojo de cisne que lame su cuello tiene rostro de poeta que acuna palabras en el regazo de los nidos blancos como en silencio de dios esa mujer tiene la belleza de la hierba sembrada de manzanas esa mujer que me habita sueña horizontes nuevos donde la sombra huye y la luz pare madonas en los brotes de las verdes hojas de la locura esta mujer que soy esconde los ojos esta mujer que soy esconde los ojos bajo los puentes secos de la luna y araña la tierra en el pozo hiriendo de una soledad esta mujer que soy hilvana en jardines de tristeza y toda la melancolía de la sombra de otra sombra incansable voy si mi cuerpo tiene alas como me detendré como resistiré la tentación que decir de los miedos guerra y polvo se cruzan una luz en este nudo atada negro hasta la tormenta olor de mal encendido y en las esquinas exilio perros dueños gotas del cosmos pájaros penitentes tal vez tan solo seamos ardidas imágenes febriles figuras en los certeros vamos 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 a la cárcel de la huérfana rociemos su umbral de espejo rociemos así rápido su deseo de ausencia rociemos rociemos con agua del centro de la noche rociemos su carabuzo de luz rociemos a la bestia dormida a la portavoz del cauce a la desgarradora del silencio rociemos un jardín en otro mundo el viento muere en mi herida la noche mendiga mi sangre Alejandra y mi herida toda emoción remite a ese pasado y no es posible hay un vacío que no se colma un monte de frutales un jardín en otro mundo otro tiempo nada como ese ver idealizado a la distancia no alcanza a compensar toda emoción remite a ese pasado hay que hurgar hurgar y no es posible el centro se desplaza encontrar apenas un atajo que entreabra las puertas solsticio la crisálida anuncia ceremonias bambú espiletea en su abrigo pasa de garbado un pechón ella come uvas negras sobre espejos de bronce acuáres flotan reliquias en márgenes álperos de luz es hora de reposo le mandamos un saludo a Estela y a Ernesto y a Estela la carta justo al caer de los incendios cesa el río las voces entre los sueños los restos del éxodo piadosa caravana donde respiró solo la muerte la carta jugada las constelaciones la senda y el vino yo también lloraré esta tarde como Alejandra debajo de mi nombre no se puede aplaudir Gracias. Gracias. Gracias.